Hola Mónica, mucho gusto que estés en este programa y que hayas aceptado esta conversación, que espero que sea muy llana y muy suelta, sobre todo si es entre dos mujeres. Quería partir... Déjame decirte hola, yo también. Bueno, dime hola. Hola Patita, un gusto de estar contigo y de estar en este canal. Muchas gracias. Fíjate que tratando de armar este temario, me di cuenta que tú fuiste una de las mujeres con más poder en Chile bajo el régimen militar. A excepción de la señora Lucía, claro está. Tú hablas de poderes formales y de poderes informales. Yo te hablo de poderes. ¿Echas de menos eso? Para nada. Mira, de partida déjame aclararte algo inicialmente. El almirante Merino una vez me dijo, te has dado cuenta tú. Que eres la mujer de mayor poder en este país. Oye, yo no sentía tener poder para nada porque habría querido hacer un montón de cosas y no pude hacerla. Porque a veces el poder sin dinero no sirve de nada. Y yo los dineros no los recibía de Hacienda. No sentí nunca el poder y cuando lo usé, lo usé para hacer el bien. Por lo tanto, se me hizo sal y agua en las manos. Es tanto lo que se necesita el bien en cualquier país. Ahora, tú entraste al gobierno militar por lazos familiares. Todo el mundo sabe que tú eres prima del general Pinochet. Y debes tener algunos recuerdos mucho antes de que él fuera comandante en jefe del ejército. Y mucho antes que fuera, no es cierto, parte del régimen militar como su presidente. Ciertamente, porque él es sobrino de mi madre, mi madre y su madre son primas hermanas. Y ciertamente que yo lo conocí, pero fíjate que lo conocí ya casado. No sé si que nací en una época en que él ya estaba casado o algo pasó. Pero yo lo conocí casado con la Lucía. Y muchacho buenísimo, simpatiquísimo, encantador, de un trato extremadamente afable. Mi padre se lo ponía siempre de ejemplo a mi hermano. Le decía a Patricio, que siguió después la carrera militar. Le decía, mira, tú tienes que ser como Augusto. Ese muchacho bonachón, simpático, buena, buena persona. Era un ejemplo de vida Augusto Pinochet Ugarte en mi casa. ¿Y te lo imaginaste alguna vez que iba a llegar al poder y que iba a hacer un golpe de Estado? No, para nada. ¿Por qué? No me lo imaginé para nada. Cuando se le nombró comandante en jefe del ejército, con un grupo de colegas, y más de alguno que todavía está en la Contraloría, dijimos, nos quedamos sin ninguna posibilidad de salvar a Chile del caos y del marasmo en que estábamos inmersos en ese momento. El país estaba paralizado por las tomas, por los linchacos, por el desorden callejero, por las tomas de empresas, las tomas de fondos, porque había un desabastecimiento tremendo. Y qué desilusión más grande que un oficial constitucionalista apegado a la doctrina Schneider, a la doctrina Pratt, llegara a continuar esta misma línea. Esa fue la opinión que nosotros tuvimos y desde dentro de la familia también. Mira tú, eso para mí es una novedad. Y dime, tú me hablas del gobierno de la Unidad Popular. ¿Tú participaste en la oposición Allende, estando ya, tú trabajabas en la Contraloría como abogado desde muy joven? ¿Tú participaste activamente en algún partido político, en algún movimiento? ¿Saliste a las calles, marcha a cacerola? No, 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 no. Como abogados, los abogados de la Contraloría y en general los funcionarios de la Contraloría, sentíamos tener las mismas prohibiciones de los jueces. Los jueces pueden tener sus simpatías políticas, pero no pueden exteriorizarlas mediante una incorporación activa a un movimiento político cualquiera que fuese. Y por lo tanto yo me mantuve al margen, pese a que en mi casa, mi padre había sido miles de años dirigente del Partido Liberal. El Partido Liberal era el gran partido que siempre se respetaba en mi casa. El partido de don Pancho Bulnes Correa. Ese gran partido de la Islao Arrazuri. No Pereira, Lascano, de aquel partido. Y era en el fondo la doctrina que yo llevaba en mi corazón, pero nunca participé activamente ni pude hacerlo, por la circunstancia de ser abogado de la Contraloría. Y tener que mantener la ecuanimidad en la interpretación y aplicación de la ley. ¿No votaste por Tomich? No, yo no voté por Tomich. Yo no voté por Tomich. Lo que sí reconozco, porque toda la derecha lo hizo, votamos por Frey Padre. El 64. El 64. Yo voté por Alessandri, ciertamente, que además era mi amigo personal. Así que, con mayor razón. Ya vamos a llegar a él, sobre todo cuando hablemos de la Constitución. Dime, ¿cómo te pilló el 11 a ti? ¿Tenías algún antecedente justamente por este contacto con mi general Pinochet? Ninguno. Yo siempre fui persona, y sigo siéndolo, de llegar a estar de la oficina. Pero tú me encuentras a las 12 de la noche o sábado y domingo trabajando. Eso incluso Augusto lo decía. La Mónica no la llamen antes de las 9 y media, pero búsquenla a las 10 de la noche y va a estar en la oficina, y búsquenla al sábado y va a estar en la oficina, y búsquenla al domingo y va a estar en la oficina. Y eso aconteció. Yo era a las 9 y media, 10 de la mañana, y puse la radio porque alguien me avisó por teléfono de que había un golpe militar y que había una proclama en que el nombre de mi pariente, Augusto Pinochet Ugarte, sonaba como presidente de la Junta de Gobierno. Y en ese momento encendí la radio y me encontré con el bando, ya iban como en el 4. Ya iban como en el bando 4. Y con gran alegría, con gran alegría. En ese tiempo yo vivía en la calle Bustamante, que viví 35 años, 35 años en Bustamante, y ahí había una feria libre que se colocaba los martes y los viernes. Tiene que haber sido un martes el 11 de septiembre. Un martes fue. Y por lo tanto estaba la feria libre ahí. Yo me acuerdo que bajé a comprar algo porque dije que iba a haber desabastecimiento, seguramente toqué de queda, que así aconteció. Y en definitiva terminé comprando un puro pedazo de queso. Y yo salí a abrazarme con las señoras que estaban ahí y los muchachos de los puestos decían grosería, decían que esto no podía acontecer, que ellos eran muy, muy, muy proclives al gobierno de la Unidad Popular. Y la gente del otro lado del mesón nos abrazábamos y estábamos muy contentos de que por fin se pusiera coto a lo que estaba llevando a Chile, a un despeñadero que no iba a tener salida ninguna, por ningún costado. ¿Y tú pensaste que ibas a integrar como la primera mujer de asesoría, como asesora, digamos, en el gobierno militar? No, al contrario. Yo pensé y pasé susto porque yo asumí la mantención de mi casa desde el momento en que entré a la Contraloría, cuando tenía 20 años. Y me imaginé que ningún gobierno militar, de facto, que en el fondo atropelle a la Constitución para asumir el poder, iba a dejar un organismo fiscalizador que lo fiscalizara. Entonces yo vi suprimida la Contraloría en mi mente y no dejaba de tener la inquietud por ese lado, derivada precisamente de que iba a quedar sin una fuente de ingreso regular, porque mis hijos, eran mis padres, ¿no? Mis viejitos eran las personas que yo tenía que velar por ellos. Y pasé su poco de susto hasta que escuché esa noche a gusto en la Junta, cuando dijo, y con la asesoría de la Contraloría, me volvió el alma al cuerpo. Claro, tú dijiste, me va a tocar de todas maneras. Y me tocó, de todas maneras, me tocó, yo nunca pensé dejar la Contraloría, porque para mí era una carrera muy bonita la que yo había hecho en la Contraloría, costa de mucho sacrificio, de ganar concurso tras concurso. A mí nada se me ha dado en la vida regalado, Patricia. Yo todo lo he tenido que forjar con gran aplicación de carácter, de estudios, de conocimiento, de dedicación. Y en la Contraloría yo había tenido que ganarme concurso a concurso los cargos que había ido obteniendo muy joven, pero sacarme el primer puesto para que se me nombrara en la tercera vacante, pero con el primer puesto. Concursar con 75 abogados para sacarme el primer puesto de la calle, fiscales de otras reparticiones, para poder ascender. Entonces, nunca pensé que yo iba a dejar la Contraloría. ¿Hasta que te llamó por teléfono? Hasta que me llamó por teléfono. Antes de eso hay un antecedente que es simpático y que es interesante conocerlo. El antecedente es que el Contralor fue el primero que me mandó a mí, al Diego Portales, porque se formó la CONARA, la Comisión Nacional de la Reforma Administrativa. Y ahí se le pidió al Contralor que nombrara dos abogados representantes de la Contraloría. Y ahí los abogados designados fuimos Arturo Elwin Azócar, hermano de Don Patricio, que llegó también a ser Contralor Arturo, y yo. Y con Arturo le hicimos una muy buena dupla de trabajo. ¿Sin que estuviera interviniendo para nada el general Pinochet? No, nada. Augusto incluso se sorprendió cuando me vio a mí, porque el general Canessa me pidió que hiciera una exposición oral sobre la orgánica de la CONARA. Y ahí estaba la Junta de Gobierno. Al hacer esa exposición oral, ahí se encontró Augusto con que la expositora de la CONARA era yo. Canessa tuvo el ojo de nombrarme a mí, lógicamente, él sabía del parentesco, y con eso dijo que iba mejor yo. Trabajamos con Arturo, Arturo hizo gran parte del trabajo que yo tuve que relatar y exponer. Ese fue el primer encuentro que yo tuve con Augusto desde dentro de su equipo de trabajo, que creo que ni siquiera estaba informado. Después vino el llamado, cuando me pidió que subiera de piso, porque la CONARA funcionaba a Ponte Tú en el piso octavo, y él tenía el piso 20 de sus asesores, y él me pide que le forme un gabinete personal, es decir, una jefatura de gabinete, no ministerial, sino que de administración, de organización de sus tareas. Y me dice una frase muy simpática, que me dice, tiene que haber alguien que sepa de ley. Yo que me creía jurisconsulta. Yo fui ahí considerada como alguien que sabía de ley, así como quien dice, al pasar. Pero en realidad fue muy grato ir a trabajar con él directamente, y en definitiva empecé a pescar todos los papeles que andaban volando en el camino. ¿Cómo era el ambiente? Porque para una mujer llegar ahí, llegar a CONARA, ambiente militar, ¿te trataron bien? ¿Fue una buena relación? ¿Quieres la verdad, Patricia, o que eres una formalismo? Soy historiadora, y los historiadores queremos la verdad siempre. Siempre queremos la verdad. Fue una situación bastante triste, porque la mujer en ese tiempo, en el ambiente en que yo me desenvolvía, no tenía más función que ser la de secretaria, la esposa, la hija, o la querida de turno. Y yo no ocupaba ninguno de esos cuatro roles, sino que era la profesional. Entonces era muy difícil que te reconocieran el rol profesional. Y eso hubo que hacerlo, como dicen los militares, a punta y codo. Así como el infante se arrastra por el suelo a punta y codo, yo tuve que a punta y codo hacer valer mis opiniones jurídicas, mi interpretación, mi conocimiento jurídico, frente a los distintos problemas que se iban planteando en el camino. Y ahí me fui ganando el respeto de los miembros de la Junta de Gobierno y el respeto de los ministros de Estado. Yo recuerdo haber tenido a Jorge Caguas parado detrás mío, mientras yo tecleteaba en una máquina eléctrica el decreto ley que lo hizo superministro de Hacienda, el decreto ley 966, en cuya virtud él pudo adoptar la política de shock que en definitiva superó la crisis del año 75. Pero mucho antes tú estabas tecleando también, porque tengo entendido que tecleaste que nombraran al general Pinochet como jefe supremo de la nación. Claro. ¿Cómo fue eso? Eso fue muy divertido. Yo hice el decreto ley, el 806, que lo nombró presidente de la república. Esto del jefe supremo de la nación es una anécdota histórica importantísima y nadie la sabe. Cuando me correspondió hacer el primer decreto supremo que tenía que firmar Augusto Pinochet Ugarte, me dijo, ponme jefe de Estado, porque yo no soy presidente de la república, la junta no me ha dado ese título, ponme jefe de Estado. Entonces le dije, no, no te voy a poner jefe de Estado, porque el Estado está compuesto de tres poderes, que son el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, y tú eres jefe de dos, del Ejecutivo y del Legislativo, pero no lo eres del Judicial. Y yo al Judicial me opongo a que se le toque con el pétalo de una rosa. Por eso tú verás que posteriormente, en el año 76, no hay acta constitucional de don Miguel Schweitzer que se refiera al Poder Judicial. Tampoco permití, como asesora, que se le tocara por las actas constitucionales. Entonces Augusto me dijo, si no soy jefe de Estado, ¿qué es lo que voy a hacer entonces? Entonces le dije, ¿por qué no te pones jefe supremo de la nación? Porque la Constitución del 25 decía que el presidente de la república gobierna el Estado y es el jefe supremo de la nación. Ahí está dicho. Pero es bien curioso que no, cerrándose el Parlamento, cerrándose el Congreso, justamente no haya tocado el Poder Judicial. ¿Era porque los miembros del Poder Judicial de una u otra manera lo estaban apoyando? ¿Había una razón política? No, no había ninguna razón política. Yo me atrevería a sostener con gran verdad histórica que hubo solamente dos pilares que defendimos, porque uno de esos soy yo, aunque parezca un poco personalista decirlo. Y el otro pilar era Don Osvaldo Iriar Corbalán. Don Osvaldo el padre, el suegro de Augusto, el padre de la Lucía. Don Osvaldo Iriar fue un hombre que siempre mantuvo el respeto y la dignidad del Poder Judicial repitiéndolo y reiterándolo en la casa de Augusto, en la hora de comida, en la hora del café. ¿Es decir, había un respeto de parte? Había, exactamente, porque él era un abogado de gran prestigio. De gran prestigio. Él había sido fiscal de la Corfo, él había sido senador de la República y era un hombre de derecho. Entonces, este hombre de derecho no habría entendido nunca que no se respetase al Poder Judicial. Y yo, por mi parte, provenía de la Contraloría General de la República, donde estaba en simple comisión de servicio, en estas funciones, porque a mí no me pagaba el gobierno, me siguió pagando mi sueldo la Contraloría hasta que fui Ministro de Justicia. ¿Hasta el 77? Hasta el 77. Entonces, ocurre que entre los dos, Don Osvaldo por su lado y yo por el mío, había dos opiniones que le resultaban coincidentes a Augusto y, en definitiva, él siempre se dio a la razón de las cosas razonables. Él no podía arrasar con el Poder Judicial. Él no podía tocarlo. Cuando más, claro, hubo modificaciones al Código Orgánico, hubo materias que se tocaron, hubo materias que no debieron tocarse y que yo tal vez por ingenuidad incurrí en ayudar en que ello ocurriera, como por ejemplo, como pasó con la justicia militar. La justicia militar se le quitó el rango de retiro que tenían que tener algunos fiscales militares o jueces militares. Y ocurre que, al darle la función jurisdiccional a personal en actividad, pasaba a quedar integrado la línea jerárquica. Eso yo reconozco. Yo los errores históricos, no sé que me equivoco, no hablo de correo como tú eres. Los errores históricos los reconozco. Eso fue un error mío exclusivamente. Yo me he debido oponer a aquello. No lo hice porque no visualicé el alcance que aquello podía tener. ¿Sabes, Mónica, que en general las personas tienen poca idea de cómo era el funcionamiento del gobierno en su interior? Se ve muy monolítico hacia afuera. Pero nosotros los historiadores sabemos muy bien, a través de testimonios orales, documentación, después de 30 años, de que hubo pugnas muy fuertes y muy intensas a lo largo, digamos, de los 17 años, pero sobre todo al comienzo. Porque hay que dar una línea doctrinaria, digamos, había que dar una línea doctrinaria. Entre esas pugnas está en primer lugar esto de la presidencia rotativa que planteó, de alguna manera, el general Lee, que más tarde, años después, 78, va a significar, va a ser una de las razones de su salida, una de las razones acumuladas, ¿qué viviste tú al interior del gobierno en estas pugnas? Primero, entre el presidente o jefe supremo de la Nación y los miembros de la Junta. Hay algo que hay que tener en claro para que tú entiendas y el país entienda. ¿Por qué deriva esta pugna en cuanto a la precedencia, a la rotatividad posible de la jefatura suprema de la Nación? Deriva de las circunstancias que las instituciones armadas tienen una jerarquía institucional que está determinada por la fecha de su creación. La fuerza de más antigua creación en nuestro país es el Ejército, que es la fuerza de tierra, esencial. Luego viene la Marina, se crea la Marina de hierra, existía solamente la Marina Mercante. Luego viene, de la Marina surge la aviación, se crea, es la tercera en orden de precedencia por fecha de creación. y carabineros que pasa con el gobierno militar recién a formar parte de alguna manera, ¿no es cierto?, de los organismos dependientes del Ministerio encargado de la Defensa. Entonces ocurre que era muy difícil que el Ejército pudiera desprenderse del mando y cuando se habló, cuando se habló de hacer rotativo este mando, se buscaron argumentos, te diría yo, en los cuales sí colaboré muy activamente, buscar argumentos, que no tuvieran, que no generaran conflicto, que fueran lógicos, pero que no hicieran perder al Ejército la posibilidad de ser siempre el precedente mayor. Pero ¿sabes qué? Llama tanto la atención que las fuerzas del mando en un momento dado rompen la constitucionalidad del país. No juzguemos eso. ¿Por qué tanta legalidad después de una cosa bastante curiosa que nos sentemos en una legalidad sobre todo al comienzo del régimen cuando en el fondo se estaba rompiendo la legalidad al haber un golpe de Estado en el 11 de septiembre? No era un problema de legalidad el que estaba en juego, era un problema de orgullo institucional, que es muy distinto de la legalidad. Era un problema de sentir una suerte de superioridad y de mando. Eso en las instituciones armadas y tú eres de familia de militares, lo tienes que conocer, lo tienes que conocer. Hay un honor militar que es muy distinto al del civil. Entender la mentalidad militar es muy diferente. Yo felizmente, como venía también de una familia militar, mi abuelo había sido general de la República, un tío ya en ese momento era coronel, el mismo Augusto, mi pariente, mi hermano oficial de ejército, etcétera. Yo entiendo la mentalidad militar y por eso la entendí también en aquel momento. ¿Nada de ambición de parte del general Pinochet? No, no era un problema de ambición. Mira, incluso te voy a contar un hecho histórico que me perdone Augusto porque bueno, ya pasó el tiempo y ya no es oportuno. Sí, 30 años ya se habla. Él en algún momento escribió de mano, de su propia mano, su testamento político. Pero el testamento político de Augusto Pinochet estaba dirigido a su cuerpo de generales y en el fondo estaba salvaguardando este orden de precedencia en el evento de que él faltara. ¿Y qué decías este texto? Eso te estoy diciendo, no me hagas entrar más allá porque... Ese testamento político él lo guardó en una caja fuerte y me dijo quiero que tú sepas que aquí está porque a mí cualquier día me dijo me pueden matar pero quiero que tú sepas que en esta caja fuerte aquí este sobre que te dejo sellado y que lo firmó es mi testamento político estaba de mano de puño y letra de él. Yo íntegramente no lo leí solamente me enteré que tenía ese propósito esencial salvaguardar el orden de precedencia institucional esto dicho en palabras muy adecuadas para la cultura jurídica jurídico histórica o histórico jurídica Dime una cosa ¿qué otro había aparte de los conflictos digamos entre Giral Pinochet y los miembros de la Junta en este asunto de la precedencia? Habían también conflictos internos entre el comité asesor y el equipo económico que estaba recién conformándose y también con la asesoría presidencial que tú misma creaste o que tú misma formaste y o de plan existían muchos organismos que estaban asesorando paralelamente al general Pinochet y entre ellos había una pugna que es bastante desconocida ¿por qué no nos cuentas un poco Julio Canessa el general Canessa era miembro era el director del comité asesor Julio Canessa Julio Canessa y el equipo de oficiales donde yo recuerdo estaba Bruno Ciber el general que después fue ministro de vivienda ya me voy a acordar bueno me habido medio francés estaba estaba otro general que después fue el primer director de investigaciones de don Patricio el general Toro había un grupo de oficiales que como toda la oficialidad de aquellos años no tenían un concepto absolutamente libertario de la economía sino que ellos creían creían que la reducción del tamaño del Estado les iba a obligar al día de mañana al Estado al gobernante a pedir prestado golpear las puertas de los privados para que le devolvieran un poquito de poder y poder de esa manera actuar entonces ese criterio un poco estatista era el que chocaba con el criterio de sociedad libre del ladrillo de Pablo Barahona porque Pablo elaboró ese ladrillo que llaman que es el catecismo de la política que hoy día rige en el mundo o sea es un catecismo en el cual todo el mundo se llegó a una convicción de que era lo que correspondía se catequizó Pablo y Sergio de Castro en el plano político Jaime Guzmán apoyando muy fuertemente esa tesis y esa tesis es hoy día la que ha triunfado en todo el mundo pero no concuerda con la declaración de principios porque la declaración de principios la redactó en gran parte Jaime Guzmán en gran parte no te voy a decir todo porque también hay un poco de mano de Álvaro Puga entonces si tú encuentras y haces un análisis exhaustivo de eso te vas a encontrar con que hay dos visiones dentro a veces de una misma frase pero eso requiere de un análisis histórico que para ti es una maravilla es una tentación está ahí llamándote como un diablito a que lo haga a que analices tú cómo el gobierno militar en sus primeras declaraciones es contradictorio consigo mismo pero era por esta fuerza por esta pugna de una economía liberal de mercado y una economía de manejo centralizado ¿y cómo explicas que el general Pinochet haya tomado el rumbo de la economía de libre mercado y no el rumbo que sus propios generales de alguna manera tenían yo creo que por una sola razón una visión más bien está aquí por una sola razón porque Dios es chileno porque fue la gran oportunidad la gran oportunidad que tuvo este país de salir de ese criterio anquilosado del pasado en que muy pocos hoy día siguen ahí apegados como mosca que ya murió en el matamosca engomado siguen algunos criterios muy estrechos apegados a aquella actividad del Estado que te deja pocos espacios de libertad creativa que no considera que la iniciativa privada sea el motor de la historia etcétera porque Dios es chileno porque Dios lo puso en el camino de creer en ello porque tenía de enemigos incluso dentro de su propia casa a la Lucita y a la Lucía ellas eran más bien estatistas que libre mercadista ¿y en qué se notaba eso? eso se notaba en las conversaciones que se sostenían a veces en la mesa del comedor en que buscaban apoyos externos incluso a mí misma muchas veces la Lucita me comentó cómo es posible que los Chicago Boys estén superando las políticas de mi papá y ellos estén tomando todos los lugares fíjate que en una oportunidad en una oportunidad Augusto sucumbió y sucumbió fuertemente cuando nombró a Jarpa ministro del interior y Jarpa llevó 83 ya claro llevó a Jarpa de ministro del interior y Jarpa era del grupo de este ministro de Hacienda con Escobar Cerdo con Lucho Escobar Lucho Escobar era un hombre y Manuel Martín también que creía en la participación activa del Estado en el rol conductor planificador centralizado del Estado ellos querían ponerle cuoto a este espanto que se llamaba Carlos Cáceres que era una especie de enemigo personal era como un como un kurdo frente a Saddam a Saddam o sea Carlos Cáceres era odiado por este grupo Jarpa y Cáceres yo creo que no tuvieron relación alguna Manuel Martín hizo muchas gestiones para tratar de desbancar a Cáceres Cáceres era el enemigo público número uno entonces ocurre que felizmente esa experiencia de Augusto duró poco tiempo porque si no todo lo que avanzamos en el periodo del gobierno militar se habría sido tiempo perdido si no hubiese sido que en definitiva Augusto enmendó el rumbo se trató de salir pero enmendó el rumbo y en otra ocasión le pasó con Simón Figueroa del Río con Simóncito también pariente porque era sobrino primo de mi tía Avelina por el lado Martínez Simóncito Figueroa lo nombró director de Odeplan y Simón era estatista pero ¿qué le pasó? que se encontró con uno de plan que había dejado organizado Miguel Cast y Roberto Kelly y Roberto Kelly primeramente y después Miguelito que era uno de plan que en definitiva hasta la censorista tenía participada del criterio del libre mercado entonces Simón que quiso cambiar las cosas y volver a un manejo estatista de la planificación le estaba dada ahí ¿no es cierto? era el ministerio de planificación de mí de plan en ese tiempo se llamaba Odeplan ocurre que no pudo hacer nada porque le llamaba a la censorista y la censorista no iba tocaba el timbre de la censor y la censor no subía entonces se encontró absolutamente entrampado felizmente te lo repito porque si no este país no habría avanzado en la primera línea como lo hizo históricamente ¿y en esa pugna en esa pugna interna tú estabas más bien por la línea Chicago por la línea de Sergio yo tenía algunas dudas y algunos vaivenes ¿no creas tú que yo partí con una línea Chicago ultranza inicialmente? pero nadie nadie ni siquiera los empresarios ni siquiera los empresarios ni siquiera los empresarios pero yo tenía un amigo que tal vez fue el mejor amigo que tuve dentro del gabinete el mejor y el único Sergio Fernández no fíjate más que Sergio Miguel Casta y Miguel me iba explicando cada cosa era una especie de evangelista era un evangelista me evangelizó y cada vez que había que tomar alguna determinación Miguel tenía especial preocupación de darse la lata conmigo antes que yo fuera a saltar por el otro lado ¿me entiendes tú? pese a que yo era liberal pero yo era de los liberales de Jorge Alessandri y si don Jorge estuviera en este momento gobernando tendríamos todavía fijación de precios acuérdate que en el tiempo de don Jorge Dirinco fijaba precios a los productos entonces tendríamos poco menos que contingentes de producción ahora dentro de los asesores más directos los orejeros del general Pinochet bueno una de las orejas era la tuya poco porque yo era poco lo que le llevaba a cuentos no, no, no es que orejero no está pensado digamos de cuentos es que mucho se daba aquello ¿también se daba? sí, claro el cuento el cuento era tremendo pero más que nada yo quiero ir a la influencia en el general Pinochet para su toma de decisiones se dice que en un primer momento bueno estabas tú estaba la señora Lucía pero también estaba Jaime Guzmán sí ¿es así? ¿fue muy fuerte la influencia de él? inicialmente fue muy fuerte ¿y qué pasó? yo creo que la Lucita se le atravesó en el camino a Jaime a la Lucía Chica sí la Lucita se está atravesando a cada rato es que siempre se atravesó en ciertas circunstancias o sea si ella me quiere desmentir yo le digo bienvenido sea la historia se escribe desde la perspectiva en que uno la observa y quien es consecuente y honesto con sus recuerdos la va a repetir como yo lo estoy diciendo yo cada vez que he escrito cosas nadie me ha desmentido nunca porque siempre tengo la mala costumbre de decir la más estricta verdad ella se lo puso al general Covarrubia le pusieron incluso un nombre de un general que lo manipulaban Sergio Covarrubia que era jefe del Estado Mayor Presidencial que fue el primer nombre que tuvo la Secretaría de la Presidencia jefe del Estado Mayor Presidencial y el general Covarrubia era un hombre muy cercano a Jaime entonces lo que no llegaba directo de Jaime como influencia ante el Presidente de la República llegaba a través del general Covarrubia y un tiempo después a través de Sergio Fernández porque eran las personas a través de las cuales Jaime actuaba en algunas oportunidades a través mío también hay un ejemplo a mí me corresponde ¿no es cierto? dictar el decreto de ley que termina con la obligatoriedad de afiliación a los colegios profesionales y con la entrega del control ético a los tribunales de justicia a través del juicio sumario decreto que ha sido muy criticado por algunos sectores pero ¿quién hace ese decreto? no soy yo lo hace Jaime Guzmán ese decreto entonces Jaime a través mío tomaba estas determinaciones y como yo era una persona que si proponía una norma Augusto creía en la honestidad de aquello y en la certeza jurídica de lo que yo estaba haciendo lo aceptaba ahora en la línea más nacionalista estaba Pablo Rodríguez estaba Álvaro Puga ahí también ¿tenían posibilidad de llegar al general Pinochet y hacer valer sus ideas? llegaban a veces llegaban a veces fuerte llegaban fuerte y eso significaba más trabajo para el otro lado de deshacerlo lo hecho yo recuerdo en una oportunidad por ejemplo haberle pedido a Pablo Rodríguez que me ayudara porque estaba yo muy llena de trabajo yo ya era ministro Augusto me había pedido algunas ideas base para un discurso y le pedí a Pablo y me pareció muy bueno el discurso pero había un cierto trasfondo ideológico más estatista de lo normal yo misma después tuve que deshacer aquello en otras intervenciones y en otras porque me vine a dar cuenta un poco tarde o sea ¿qué es lo que pasaba? y mucha gente me podrá decir mira esta niñita es tonta tarada debe tener un cuarto de célula gris porque no se dio cuenta de los detenidos desaparecidos no se dio cuenta de las torturas no se dio cuenta fíjate que el discurso era de un sector estatista más que de uno liberal que era la tendencia del gobierno lo que pasa es que cuando uno trabaja honestamente y se dedica a lo que le corresponde yo me entregué con alma y vida a ser ministro de la cartera que me correspondía justicia primero educación después entonces poco tiempo me quedaba para otras actividades otras búsquedas otras te diría yo menos para deponer mis ingenuidades entonces ocurre que eso era lo que me pasó me hizo un discurso lo encontré regio lo leía así al correr de la línea se lo pasé a quien correspondía y esa fue la base del discurso no el discurso en definitiva pero la base el punteo de lo que el presidente de la república planteó al país pero todos me quedaron medio desconcertados porque en realidad había habido cambio de mano sin lugar a dudas y eso fue culpa mía pero una culpa de inadvertencia nada más cuéntame Mónica en el año 77 cuando tú has señalado fuiste nombrada ministra de justicia algo había pasado con el ministro anterior Renato Damilano ¿cuáles fueron los entetelones de ese cambio? Renato Damilano era un hombre muy simpático muy divertido un italiano Damilano Bonfante y su subsecretario era Montaña Barrieto el emporio de la justicia Aldo Aldo Montaña Barrieto el almirante un gran hombre ¿qué pasó con mi buen amigo italiano? mi buen amigo italiano se fue a hacer clase a la universidad de Valparaíso donde él había sido catedrático etcétera y habló de los señores purpurados refiriéndose a las grandes dignidades de la iglesia católica y eso ciertamente era muy poco conveniente en ese momento muy poco prudente usemos las palabras mejor que conveniente muy poco prudente y ciertamente que significó que Augusto se molestara con esto estaba generando una cuña entre la iglesia y el gobierno pero ocurre que el diario La Tercera en que estaba en ese tiempo mi buen amigo Rubén Adrián Valenzuela se tiró pero al salto de Renato y antes de que Augusto le pudiera llamar la atención de la conferencia universitaria Rubén Adrián le hizo una gran entrevista donde Renato reiteró lo dicho y salió publicado en La Tercera con titulares de este porte ministro de justicia trata de esta manera de esta manera la iglesia católica contra la iglesia católica el diario La Tercera magnificó el tema eso llevó a Augusto a pedirle la renuncia a Renato y a pedirme a mí que le buscara nombres y le hiciera ternas para ministro de justicia la hora en que me tuvo todo el día 20 de abril del año 77 en la mañana y parte de la tarde ¿y quiénes pensaste? mira yo le propuse los nombres de siempre porque Augusto tampoco era de proponerle un nombre que él no conociera tenía que ser más o menos gente conocida gente del mismo saco le propuse a Enrique Ortuzer por supuesto el primero que iba en la lista mía era Enrique Ortuzer le propuse a Rosende a Hugo Rosende que después fue ministro de justicia pero cuando yo se lo propuse esa vez me lo trajo me dijo no me dijo este es un político me lo rayó así le puse a un señor que siempre se me olvida del apellido del fierro fierro un señor que era un empresario muy connotado uno morenito de cara larga no me acuerdo le propuse a ¿cómo se llama el padre el tío le decía tío yo Filipi a don Julio al tío Julio el tío Julio yo le decía tío excelente el tío Julio le propuse al tío Julio ¿cómo no iba a ser un excelente ministro de justicia el tío Julio pero el tío Julio me dijo lo tengo para otras cosas que me lo vas a dejar ahí amarrado en un cargo bueno la síntesis fue que entre la hora de almuerzo y las 4 de la tarde alguien le sopló al oído que por qué ya que no te encontraba nombre me tenía a mí ahí al lado entonces él dio la noticia a la prensa antes de de decirme a mí mi primera reacción cuando me dijo ¿quieres saber a qué nombre no? no me interesa le dije ¿pero cómo no te va a interesar quién es el ministro de justicia? para nada para nada y yo me iba porque yo trataba de salir de la oficina pero no tienes interés no, no tengo interés es que eres tú ah, déjatele cera ya, hablemos en serio no, ya la noticia se había dado a la prensa por eso estaba la prensa afuera cuando yo entré a la oficina de él ya mi madre se había enterado por la radio ya mi madre se lo había llorado todo porque con esto pierdo a mi hija lógicamente dime, después de 77 estuviste un año ahí bueno, estuviste hasta el 83 pero el año 78 es un año tremendamente difícil para el gobierno militar pasan muchísimas cosas pero la primera tiene que ver con la primera consulta nacional yo quiero saber claramente de quién fue la idea y por qué estoy clara digamos que había que hacer una defensa del gobierno militar pero tengo la idea frente a la condena de las Naciones Unidas pero yo creo que había algo más de fondo detrás de esa consulta yo creo que lo que había detrás de esa consulta era que el país se sabía que la consulta iba a tener un resultado favorable porque nadie podía negarse nadie podía decir mira, no, prefiero que nos manden las Naciones Unidas y que no nuestro gobierno interno la idea era meter una frase ahí un poco ambigua donde se ratifica a gusto como el conductor del proceso de institucionalización ahora, si tú me preguntas me pones en el detector de mentiras ¿quién fue la idea de la consulta? ¿y quién redactó la pregunta? no tengo idea yo se lo pregunté a Jaime Guzmán que me lo negó no se lo pregunté a Eduardo Birch Eduardo Birch me dijo ¿qué te parece que me echan la culpa a mí? claro si te la echan debe ser porque la tienes o sea tú eres el responsable de esto pero ya hay documentos que prueban que fue don Jaime Guzmán Eduardo Birch por lo menos salió en la tercera Jaime me lo negó ya Jaime me lo negó derecha y tranquilamente pero había un intento por afirmar a General Pinochet en cuanto a su relación con la Junta a raíz de la pregunta probablemente porque fue el año fue el año en que las relaciones con Lee se pusieron más tensas que nunca el almirante siendo tan amigo de Augusto no dejaba de ser un hombre difícil de convencer porque le gustaba ser difícil porque jugaba eso esos eran sus juegos como después jugó a los Martes de Merino desde el primer día el gobierno él jugó a ser el hombre difícil al que no lo convencen sino con ideas después de mucho darle vuelta al cuento era un hombre bastante llevado de sus ideas y tosudito para aceptar la idea ajena pero era inconstitucional por decirlo de alguna manera tú que eras asesora no para nada yo soy una convencida de que se pueden perfectamente hacer consultas ahora que no es bueno que se hagan porque los gobernantes se acostumbran a un gobierno semidirecto y empiezan a dejar la democracia representativa un poco de lado es lo que está pasando ahora hoy día con el tema de la computación en que uno se entiende directo con las autoridades le mando un mail al ministro un mail al presidente de la república un mail a la Luisa Durán valga que no le guste que le digan primera dama porque el título no existe es un invento y uno pasa por alto a su representante que es el parlamentario yo creo que el parlamento está quedando de lado con la democracia directa lo mismo pasa con las consultas por eso que la constitución del 80 las trata de erradicar solo podrá haber las votaciones y plebiscitos que esta constitución determina esa frase de Jaime Guzmán porque a Jaime no le gustaba esta democracia semidirecta pero la tesis que yo desarrollé en su oportunidad cuando pretendimos hacer una consulta posteriormente de nuevo y que en definitiva no se llevó a efecto y cuando tuve que defender ¿sobre qué tema? perdón se iba a llevar a efecto una consulta buscando una reforma constitucional destinada a anticipar la instalación de un congreso nacional eso se estudió el año 1984 yo todavía no me iba a la OEA a inicios 83 al final y 84 yo me fui el 84 a la OEA con todo el tema de la apertura exactamente con la apertura de Jarta se buscó pero el almirante también lo tiró al suelo eso y se opuso porque dijo llegamos juntos y nos vamos juntos porque en definitiva los iban a dejar ellos sin trabajo sin pega iba a haber congreso pero se les había ofrecido incluso que la junta mantuviera la potestad constituyente cosa que en definitiva tampoco le gustó que irían la legislativa y no se justificaba un congreso que fuera un mero cuerpo asesor para eso estaba el Consejo de Estado ahora el año 78 también hay un tema que tiene que ver con derechos humanos que es el tema el caso Letelier es que el caso Letelier no es del 78 de ahí no, no revienta el 76 revienta el 76 exacto sin duda alguna se produce el 76 que para mi es muy importante porque yo el 76 yo no era ministro de justicia el 78 si lo era no, por eso yo te pregunto como ministro de justicia porque debes haber estado digamos con todos los papeles a tu lado a ver una pregunta directa y derecha Ladina y Contreras ¿alguna vez le dijeron al señor Pinochet que eran culpables que ellos habían ellos siempre eran santas palomas corazón ¿y tú qué creías en esa época? ¿creíste que eran santas palomas? mira era tal la te diría yo la amplitud de argumentos que cubrían todos los flancos eventualmente débiles de una contra argumentación posible que tú llegabas a convencerte y te voy a poner un ejemplo distinto un ejemplo totalmente distinto para que veas tú cómo se actuaba en ese tiempo por algunos sectores me acuerdo que cuando muere el niño Anfruns el caso Anfruns con Sergio estábamos muy muy cachudos con Sergio Fernández de qué es lo que había habido aquí y Sergio convocó al general Baeza Michelson para que respondiera nuestras preguntas a mí Sergio no me pauteó de lo que tenía que preguntarle y yo le hice 20 preguntas porque por el lugar donde encontraron después al niño Anfruns había pasado Osvaldito Rodríguez un niño que está relacionado con mi familia un oficial de carabinero brillante oficial con perros y los perros no encontraron nada pero a esa pregunta que yo le hice al general Baeza recuerdo que me dijo no Mónica porque había árboles de palqui y el palqui desvía el olfato del perro la respuesta era precisa tan es así que convocamos a los medios de comunicación para que ellos a continuación nuestra le preguntaran al general Baeza y ahí aparecimos como nosotros avalando dos ministros de Estado echados para atrás al lado del director de investigaciones que daba las respuestas ante la prensa no es que lo estuviéramos avalando es que consideramos que tenía respuestas tan categóricas tan lógicas bueno eso mismo ocurría frente a todas las situaciones que se vivieron en aquellos tiempos y Pinochet entonces estaba creyendo que Giacontera si Pinochet lo sabía o no lo sabía no me pronuncio porque yo te dije y te partí de una premisa yo siempre digo la verdad y cuando no sé la verdad digo que no la sé yo no sé si él lo sabía o no lo sabía no lo sé tengo entendido que alguna vez puedo equivocarme que delante tuyo el general Pinochet llamó al general Conteras para preguntarle sobre el caso Letelier y que el general Conteras lo negó delante tuyo ¿es verdad? eso lo estoy viviendo en este momento de nuevo porque eso te lo cuento históricamente lo declaré también ante el primer juzgado del crimen de Santiago cuando fui convocada por el caso Letelier y por los fiscales norteamericanos que viajaron y que no pudieron entrar sin el interrogatorio pero con la presencia del abogado Echever se lo declaré al juez en ese momento que yo había sido invitada a tomar desayuno por el general Pinochet que me había preguntado ¿qué te parece a ti? ¿tú crees la inocencia de Contreras? no lo sé le dije yo veámoslo tocó un timbre Contreras parece que estaba afuera esperando llegó y Augusto le preguntó derechamente ¿usted tiene algo que ver con el crimen de Letelier? Contreras le dijo no mi general ¿está seguro Contreras? seguro mi general puede retirarse Contreras Contreras dio media vuelta ruido de tacos que se juntan sale y Augusto me dice ¿viste? bueno como yo declaré esto años muy posteriores hace poco tiempo cuando vinieron los fiscales americanos a Chile como lo declaré en el primer juzgado le comenté a otro ministro a otro ministro que había sido ministro del interior pero a otro ministro y le digo mira fíjate que yo conté esto le digo porque a mí me parece una anécdota que es interesante oye mejor no me diga porque a mí me pasó lo mismo bueno una pregunta en relación a ese tema también ¿por qué entregaron a Taunde? yo lo entregué ¿por qué? y esto yo lo entregué ¿qué significa? yo puse el hombro del tema yo puse el hombro desde el punto de vista jurídico yo puse el hombro desde el punto de vista de que se procediera a este paso estaban en Estados Unidos al teléfono Miguel Alex Schweizer y Enrique Montero Marx Enrique en ese tiempo entiendo era subsecretario del interior y Miguel Alex era asesor del gobierno jurídico y estaba el general Benavides de ministro del interior y el general Benavides tenía una discusión acalorada en el teléfono y de repente el general Benavides me dice Mónica venga ya que se carga usted el teléfono y era Enrique Montero que estaba al teléfono y Enrique me dice mira Mónica yo creo que estamos aquí en una situación que tenemos que dar un paso adelante y el paso es entregar a table porque tenemos que buscar la fórmula en que esto se esclarezca definitivamente es decir hay una presión norteamericana clara seguramente no lo sé Enrique no me lo dice por teléfono no sé de dónde estaba llamando a lo mejor estaba adelante los fiscales norteamericanos no lo sé pero Enrique Montero me lo pide y le digo yo cuenta conmigo y si yo digo cuenta conmigo es porque la persona va a contar conmigo y contó conmigo yo fui quien insistí en que había que entregar a Townley llegué hasta las últimas consecuencias de entregar a Townley porque tenía un proceso en Concepción yo llamé por teléfono a la presidenta de la corte de apelaciones de Concepción que era muy amiga mía y le dije no voy a dar su nombre porque no vale la pena pero le dije mira fulanita en este momento vamos a entregar a Townley yo lamento que tú tengas un proceso pero creo que este objetivo esta ventaja que significa esclarecer un hecho de tanta gravedad vale más que un proceso yo no te he escuchado ni te he oído ni tú me has llamado me corto el teléfono ¿y el general Pinochet? el general Pinochet no se metió en el tema el tema en definitiva terminamos manejándolo entre el general Benavides tengo entendido que Sergio estaba también Fernández ahí porque participábamos en un grupo que se llamaba ACER ACER la asesoría política exacto y lo que yo recuerdo es que al día siguiente o subsiguiente porque no se respetó ni siquiera el plazo de 24 horas que Townley tenía para haber apelado haber recurrido a la Corte Suprema de Justicia y que se lo daba la ley de extranjería y al día siguiente que se fue puesto en el avión y que fue sentado esposado con dos funcionarios norteamericanos yo me encontré con la sorpresa de que en el Diego Portales había una reunión con una cantidad enorme de personalidades entre los que estaban los nombres que yo había propuesto para ministro de justicia entre muchos otros Enrique Ortuz el tío Julio Filippi etcétera etcétera y que yo era la oradora que explicaba jurídicamente la determinación de haber expulsado a Townley sin haber respetado la orden de arraigo que tenía la Corte de Apelaciones de Concepción o el juzgado correspondiente y sin haber respetado el plazo de 24 horas para que se apelara a la Corte Suprema a mí me pilló tan de sorpresa que no sé lo que dije pero dije cosas que terminé saliendo entre aplausos y yo hablé ¿de qué hablé? no tengo idea Se nos pasa el tiempo acá ateros pero nos queda mucho tema me gustaría tocar del mismo año 78 la salida del general Lee ¿cuál era el ambiente? ¿por qué el general Pinochet terminó en definitiva por pedirle la renuncia o en el fondo destituirlo? tengo entendido que tú hiciste dos documentos pero dos documentos complementarios a mí me pidió Augusto que buscara la fórmula y me lo pidió la noche anterior que era un viernes porque yo recuerdo que me fui a trabajar el sábado en la mañana al ministerio a esta máquina mágica que yo tenía que la traía desde el Diego Portales me dijo busca la fórmula pero Lee se va entonces ¿qué fórmula busqué yo? yo busqué la fórmula de hacer un acta de la Junta de Gobierno en que la Junta de Gobierno que restante digamos la Junta no iba a ser el propio el día la Junta declaraba esa es la causal que a mí me dieron no es una causal que yo haya inventado que declaraba la incapacidad para continuar a cargo de la función que era una causal prevista en el decreto ley 527 que era el estatuto de la Junta estamos hablando mucho antes de la Constitución de los 80 entonces hice un acta e hice un decreto supremo un decreto supremo promulgatorio del acta una figura jurídica que se me ocurrió porque lo iba a hacer por decreto ley con tres patas no me parecía eran cuatro entonces ¿cómo iba a ser un decreto ley cojo? no podía entonces por eso inventé el cuento de un decreto supremo que le da validez y recoge esta acta pero se me ocurrió se me ocurrió porque esa noche la pasé insomnio pensando que la Contraloría General de la República el organismo al cual yo había pertenecido le iba a encontrar la cuarta pata al gato sin lugar a duda para decir cualquier cosa entonces yo tenía que precaverme de aquello hice que la Junta firmara esta acta los tres y que el Presidente de la República firmara su decreto supremo pero que la Junta le pusiera un visto bueno al propio decreto entonces la Contraloría que no se iba a quedar callada porque siempre tenía que decir algo la Contraloría dijo que ella entendía que esto había que hacerlo por decreto ley decreto ley cojo pero entendía que este no era decreto supremo sino que era decreto ley porque tenía la avisación de los otros dos miembros ¿por qué tenía que ser tan jurídicamente perfecto? tenía que ser jurídicamente perfecto porque estábamos sometidos como decreto supremo al trámite de toma de razón y la Contraloría General de la República es el organismo preventivo de legalidad pero todo el mundo entendía Mónica pero no el Contralor no pues linda porque una cosa es todo el mundo y otra cosa es el Contralor bueno ahí está la juridicidad de la historia de Chile que viene desde Portales exactamente pero ¿ya tenían claro quién iba a ser el sucesor? ¿se tenía claro que iba a ser el general Matei? mira yo creo que dentro de toda esta de esta escena de toda esta ¿cómo lo llaman? de toda esta tramoya como yo ya había dado visos de ser media ingenua yo fui objeto de varias de varias tomas de velote diría yo porque yo me acuerdo que Augusto me hizo un comentario me dijo estamos bien complicados me dijo porque han renunciado todos los generales solamente queda me dijo el general que estaba en Estados Unidos Lopetegui Lopetegui es mala recuerdo los nombres solo queda Lopetegui me dijo pero tampoco es del caso me dijo porque estaba en una misión que no lo puedo relevar bueno le dije pero tienes a Matei Matei es ministro de salud y Matei es un hombre que ni siquiera participaba con nosotros en esto lo hemos relevado todo pero no me cabe duda que siempre ha tenido grandes conflictos el flaco porque así le decía yo en ese tiempo Fernando éramos colegas de ministerio después pasa a ser miembro de la junta lo lógico es que tú nombras a Matei mira tienes todas las razones entonces yo durante mucho tiempo pensé que yo había dado el nombre a Matei pero parece que también fue una jugarreta de que fui objeto ya estaba decidido que iba a ser Matei solamente Augusto estaba chequeando el nombre a su estilo de hacerlo así de esa manera que voy a hacer es algo bastante complicado entender que en el año 78 que estábamos casi en una guerra con Argentina se produjera el desbande digamos de un grupo importante generales de la Fuerza Aérea de Chile eso se ponía en el equilibrio digamos de las cosas en las reuniones de la CEP en tus conversaciones con el general Pinochet no yo te diría que el tema lo álgido del tema con Argentina vino después de eso fue más cercano a la Pascua con el 79 y nosotros en el caso de no fue en diciembre 78 segurísima usted es historiadora entonces le voy a decir que el tema con Argentina no estuvo presente no estuvo presente para nada en nuestro análisis para nada desde el punto de vista militar a lo mejor debió analizarse estratégicamente pero no sé si sería en frente a mí o no tan es así que crees que el problema con Argentina es el tema en el 79 y el otro suceso importante del 78 es la ley de amnistía voy a ser súper franca pero porque tú lo sabes se te ha tratado de traidora entre comillas justamente por haber aprobado o haber redactado parece que en forma muy rápida esa ley que en el fondo fue una especie de regalo hacia la izquierda así se ha planteado públicamente ¿qué puedes decir a esa acusación? Lo sabes ¿no? Sí, claro lógicamente pero más que por hacer la ley me han tratado traidora porque yo hice un informe en derecho cómo debía interpretarse la ley y te lo digo muy brevemente llegó Sergio Fernández Sergio Fernández fue nombrado ministro del interior con facultades para designar el nuevo gabinete Sergio Fernández asume el ministerio del interior y antes de designar el nuevo gabinete que lo va a acompañar donde entran varias personas entre ellas Gonzalo Vial entra Alfonso Márquez de la Plata entra Hernán Cubillo entra la civilidad la civilidad civilizar el gabinete como lo llamábamos nosotros luego de una comida con doble connotación lo de civilización a mí la frase me la vendió don José María Saguirre ex presidente de la Corte Suprema Mónica civiliza en el gobierno bueno y yo seguí usando esa frase porque él me la regaló la síntesis es que Sergio no podía haber desplazado un sinnúmero así lo entiendo yo de militares sin ofrecer nada a cambio entonces en esa virtud yo creo que él fue el ideólogo de la ley de amnistía pero una amnistía que corría para los dos lados era una amnistía que favorecía a la izquierda porque favorecía los procesos y todas las conmutaciones de pena que yo como ministro de justicia había dispuesto entre ellos de Chenaque Lazo en razón de los cuales conocía a Felipe González ¿no es cierto? que vino a tramitar este tema y por el otro lado favorecía a personas innominadas porque no se sabía todavía yo al menos no tenía conocimiento ninguno de los atropellos a los derechos humanos ni mucho menos de nombre de nadie bueno síntesis hago la ley de amnistía la hago con los conocimientos de derecho penal yo en la universidad saqué tres coloradas todos los ramos a partir del tercer año para arriba o sea tres coloradas en nota siete entonces cualquier ramo que me hubieran pedido me daba lo mismo pero mi especialidad no era el derecho penal más bien administrativo yo era y soy hoy día profesora de derecho público constitucional y administrativo entonces a un constitucionalista y administrativista que tú le pidas que haga una ley en lo penal la hice sirviendo estrictamente las directrices que me había dado Sergio que me fue a ver a mi oficina para pedirme que hiciera esto y me dio las pautas que yo las anoté en un papelito muy simple tiene que favorecer ambos bandos queda afuera el caso de Tellier tienes que poner autorización sí para que vuelvan los que están afuera porque no es cuestión de que se venga el desmande para acá por lo menos que veamos las situaciones artículo que después se usó absolutamente en forma restrictiva y que yo me sentí bastante engañada con el cuento porque después que yo di la conferencia de prensa los exiliados me cuentan hicieron las maletas bueno y se quedaron con las maletas hechas por el articulito que a mi me habían dicho que era un mero trámite administrativo nomás de un visto bueno una mosquita hice la ley la hice como me la pidieron pero como soy honesta yo honrada llamé a don Miguel Schweitzer y le dije a don Miguelito véame esto que lo tengo que entregar ahora en un rato más porque lo hice en la mañana y al almuerzo lo tenía lista y don Miguel me dijo está perfecta bueno y que don Miguel era un gran penalista un abogado penalista de nota y llamé a Pablo Rodríguez Pablo no se acuerda pero yo se lo he repetido bastante llamé a Pablo porque para mi Pablo también es un gran penalista y fue profesor mío y yo lo admiro mucho y Pablo me dijo mira no tiene nada está bien hecha desde el punto de vista penal no tiene problema se le entregué a Sergio y no supe más de la ley de amnistía le cumplí exactamente lo que él me encomendó y en definitiva salió la ley de amnistía sin que se le cambiara una coma a lo que yo entregué eso no es ser traidora eso no es ser traidora lo que pasa es que con el tiempo con el tiempo se me acerca a mí la Carmen Gers con motivo de la muerte de su marido Carlos Berger Carmen Gers y Carlos Berger habían sido contemporáneos míos en la universidad yo conocía a Carlos él era alumno de un par de cursos más atrás él debe haber sido compañero de Insulsa de José Miguel que era también de ese tiempo y la Carmen me dice ¿cómo se interpreta la ley de amnistía Mónica? se interpreta como se interpretó en el caso Lonquén en el caso Lonquén la ley de amnistía se interpretó llegando a determinar la responsabilidad y aplicando la ley de amnistía como extinción de la responsabilidad de quien era responsable y cuando en algún momento Augusto me dijo oye ¿cómo te están aplicando tu ley? porque era ya mi ley yo llamé a don Israel Borque y le dije don Israel cuénteme un poco acláreme este panorama de cómo se está aplicando la ley de amnistía ¿por qué Mónica? porque se está investigando y no se está aplicando inicialmente no pues Mónica me dijo que usted no sabe de derecho a ver don Lalo acláreme ¿por qué me dice eso? porque si la amnistía pues Mónica leas el artículo tanto del código penal dice que la amnistía extingue la responsabilidad usted no puede extinguir lo que no está comprobado en el país ¿qué es lo que no está comprobado?